Marta Riesco confiesa que pasó la noche antes de romper con Antonio David. Antonio David Flores está en el punto de mira por una información que ha visto la luz gracias a Marta Riesco. La reportera ha hablado a claro sobre lo que está pasando y, tal y como os hemos contado en España Diario TV, la polémica está servida. Marta no quiere callarse y ha señalado directamente a Rocío Flores porque considera que es la única responsable de la ruptura. Antonio David Flores sabe perfectamente lo que pasó con Marta Riesco la noche antes de romper con ella. La periodista lo contó todo en sus redes sociales sin saber la que se le venía encima, por eso habló desde el sentido del humor. Marta confesó que se había quedado en la calle, de forma literal, y además estaba lloviendo. Antonio David está viviendo entre Málaga y Madrid. Está con su hijo en Andalucía y con Marta en la capital. La reportera tenía sus cosas en casa de Flores, por eso ha tenido que hacer la mudanza de forma abrupta, aunque ha tenido tiempo de usar sus redes. Marta en Instagram ha confesado que está decepcionada porque la decisión ha sido completamente inesperada y le pilla en un mal momento. Marta Riesco confesó en sus redes sociales que estaba paseando a su perro nuevo y se había quedado tirada. El problema es que le había pillado una tormenta y no podía entrar en la casa que hasta ese momento compartía con Antonio David. La sorpresa fue que, cuando logró abrir la puerta de la vivienda, Flores tenía algo que decirle. Marta ha confesado que la noche antes de romper con Antonio David se quedó en la calle, lo compartió con sus seguidores. Seguidores a los que ha prometido que va a estar bien, aunque reconoce que tendrá que hacer un gran esfuerzo. Está convencida de que todo ha sido culpa de Rocío Flores, aunque la influencer siempre ha sido bastante prudente. Todo tiene un proceso. Yo antes a Marta la veía de una manera. Era mi compañera de trabajo y ahora la veo como la pareja de mi padre. Ahora lo único que me importa es que mi familia esté bien, dijo Rocío antes de todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!